¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Tengo que reacondicionar la zona de los bonsais, tengo que ampliar, hacer una bancada nueva aquí porque ya no me caben más. Bueno, yo tenía mis cuatro arbolitos y he ido aumentando de cantidad los arbolitos, los proyectos, y he ido acoplándolos por ahí, pues por falta de tiempo no lo he hecho mejor, entonces al final acaban todos por el suelo, acaban todos amontonados, por no poder atender al riego como es debido durante ciertas temporadas de verano, de calor, los he puesto todos debajo del olivo, bueno, todos, la mayoría. Para los arces no es ningún problema y como el olivo le podo fuerte, como veis, en primavera pasa bastante sol, entonces tampoco, realmente no hay problemas de cultivo. Pero bueno, quiero hacer una bancada ahí grande, mucho más grande al sol para la mayoría de las plantas, para la mayoría de los bonsais. Luego este lo voy a mantener pero lo voy a ampliar y lo más importante es que esto está todo desnivelado, entonces tengo que nivelarlo. Esto lo voy a hacer en varios vídeos porque va a ser, bueno, me gustaría hacerlo en un vídeo pero quiero hacer más cosas y se me llena la memoria de la cámara, luego para editar es un jaleo, así que voy a tratar de hacerlo interesante y hacer varios vídeos. Así que os voy a enseñar un poco cómo está y qué es lo que tengo y luego voy a quitar la mala hierba, que está todo petado de hierba, y luego eso, tengo que nivelar y hacer las bancadas nuevas. Y tengo un montón de proyectos más que quiero hacer, voy a ampliar mi colección, por así decirlo, bastante, entonces necesito que esto esté decente y adecuado para el futuro. Así que, bueno, os voy a enseñar lo que hay. Bueno, os voy a hacer vista rápida de los proyectos e igual se cuela un poco de viento en el audio porque es un día ventoso. Bueno, este en el anterior vídeo lo habéis visto, el trabajo de este Itoigawa. Así está el Chamae Ziparis, que es un Tanuki. Este es un Buxus Harlandi, un Bux chino que me regaló Chus Chusco, un suscriptor del canal. Así está el Sonare, el Procumbens, que le hice el Shari, bueno, los Sharis. Este está jodidillo. Este, bueno, una Piracanta que hice de esqueje. Este es un esqueje gordo. El Pinus Silvestris, que compacté. Este no lo grabé en su momento. Pero lo compacté con tensores. Le hice ahí unas vueltas muy potentes. Y nada, debería aclararle algo de acícula. Ahí está el Arce en roca. Este le quería... ¡Cómo pesa! Le quería estar ramificando este año. En verdad, por motivos de YouTube, de estar mostrando más rápido los proyectos, pero no tuve tiempo. Y en verdad le viene bien un año más de engorde que ha estado tirando ramas largas. Bueno, este pequeñín le podé y está brotando. Este se me pasó a abonarle durante el verano y ha perdido algo de ramificación fina y tal. Ahí hay un esqueje de Itoigawa. Este es un manzanito. Ahí está. Un manzanito estilo llama prácticamente. Estilo... Yo que sé. Lo que sea. Estilo lo que sea. Ahí está el Arce del experimento de lutita. He estado otoñando precioso. Y ya está para regar. Este viento me está secando muchísimo. Por ahí tengo algún esquejito. Este es un... A ver si logro mostrarlo esto. Este es un alcornoque que sembré. Lo puse de semilla y lo hice en el canal. Entonces, ahora lo alambre. Bueno, ahora, en verano. Lo alambre y le retorcí bastante. Y debería desalambrarlo porque está ya clavándose el alambre. Por ahí otro boj chino de la misma procedencia. Aquí tengo unas azaleas. Estas las... Bueno, compré una azalea de esta del Heroy Merlin. Y las... Venían un montón de plantones y los separé. A ver qué tal se me daba el cultivo. La verdad es que ni muy mal ni muy bien. Es decir que... Muy bien no. Y aquí tengo los plantones que compré a Kensho Gonsai Studio. Esta es la Celcoba Serrata que me está encantando el color de la otoñada. La verdad es que no lo había visto. Y es flipante. Estos son los pinos injertados. En primavera le quitaré la parte que no está injertada. La parte de pinos Thunbergi normal. Esta es la variedad Senjumaru. Por ahí está este otro. Y bueno... ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí tengo otro Senjumaru. Este es el Lather Monspeculanum que sembré en el canal. La verdad es que solo salió uno y es la especie más lenta que conozca. Por ahí más cositas. Ahí el Arce que no sé qué tal se verá. La verdad es que con el contraluz y eso... Este me ha tirado ya la hoja. Esto es un proyecto que tengo con Kensho Gonsai que a ver si da señales de vida y puedo llevarlo para adelante. Bueno, ahí tengo más proyectos. Estos son un par de Monspeculanum. Este me está otoñando mucho más. No sé por qué. Un bosquecito. Ahí el Arce grande. Aquí está el Tanuki que está bastante brotado. Que debería trabajarlo ya, pero bueno, falta de tiempo. Y los pinos, los Thunbergi de semilla. Por ahí están. El Arce que está un poco cascadillo. A ver. Este es el que hice de a codo. Uno de los que hice de a codo. Que no lo he trabajado porque el año pasado no brotó todo lo bien que yo esperaba. Entonces le he dejado tirar. Y bueno, por eso no lo he trabajado. No porque se haya muerto ni nada de eso. Pero el otro también está bien. Cogiendo fuerza. Para el año que viene sí que le voy a trabajar. Por ahí tengo un Gingo. Un Gingo de la patrona en realidad. No es mío. Tengo un par de pinos que no los trasplanté. Y se están saliendo de la maceta. Este es increíble lo que se está saliendo. A ver si se alcanza a ver. A ver. ¿Veis? Ha creado un montón de raíces abajo. Y se sale. Se sale de la maceta. Estos los tengo que trasplantar este... Bueno, el año que viene. En primavera. Tengo un pequeño invernadero que hice con un plástico de mala calidad. Está llegando al final de su vida útil. Tengo que hacer uno de policarbonato. Y este le tengo para los esquejes. Hubo gente que me preguntó sobre los esquejes. Por ahí están los que hice en el canal. Y por aquí hice en sustrato universal un montón de estos de Itoigawa. Que a ver si hay suerte y se agarra alguno. Y si no, pues mala suerte que no sea por intentarlo. Por no intentarlo. Vale, por ahí... Bueno, tengo el enebro. Un enebro. Tengo por aquí un olmo y algunos manzanos. Por ahí están. Este no lo habéis visto. Es un pequeño fracaso. Si queréis os cuento de este fracaso. Y nada, plantitas varias. Ahí tengo una stevia. Un vetiver. Si queréis saber lo que es, pues buscarlo en Google. Este es la higuera que hice de esqueje, de esqueje pequeño. Y está enorme. Es la higuera esta que hace los tallos así rayados. La variedad... Variedad panache. Los higos también los hace rayados. Ahí tengo los arces. Mira cómo están de grandes. Los arces tridentes estos. Los... Los... ¿Cómo se llaman? Los caede. Mira qué tronco está haciendo ya. Espectacular. Y este otro. La verdad es que está increíble. Y está cerrando las cicatrices súper bien. Que esa es la idea principal. En este en concreto, que no tardaré en sacarlo para ramificar. Bueno, todavía quiero que engorde algo más. Quiero que haga lo que es el nevari como el puño. Y este también. Por ahí tengo unos cuantos más de... De semilla. De estos de... De... Borgerianum. Este va a ser un... Un... Mini. Tiene mucho movimiento. Y los demás pues no. Los demás sean grandes. Este es el... El arce. Uno de los que hice de a codo. Y nada. Como el año pasado no creció como debería. Pues... Bueno. Lo he dejado que vigorice. Que coja fuerza. Y a ver si el año que viene... Pues... Eso. Este es un... Un... Almez. Que no lo habéis visto. Lo tengo desde hace un montón de años. Pero la verdad es que se me resiste el diseño. Aquí tengo el... El pino. El pinus alepensis. Que me regaló. Este... Johan. Un suscriptor. Uff. Aquí es que tengo esto detrás. Y no... Me puedo... No lo puedo enseñar mejor. Bueno. La cosa. Voy a sacar todo. Todo esto de aquí. Y... O sea. Voy a quitarlo todo. Los... El banco. El... El invernadero. Todo. Todo fuera. Para quitar toda la hierba. Y... Y luego pues nivelarlo. Voy a poner aquí un banco bien grande. Y volver a poner ese. Pero nivelado. Eso igual ahora no se ve. Pero tiene bastante pendiente hacia ese lado. y luego... Aquí... I got time, it's clear to see From up here, the world seems small We can sit together, it's so beautiful You and me, we're meant to be In the great outdoors, forever free Sometimes you need to go Take a step back to see the truth around you From a distance you can tell Ah, 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 ah Ahí he terminado de limpiar la zona Luego cuando se esconda un poco más el sol Voy a tirar unas marcas de referencia con un nivel láser Para poder nivelar todo esto Y el invernadero lo voy a dejar hasta el último momento Porque los esquejes no quiero que les dé el viento Y no quiero que pasen una noche fuera y tal Así que al último momento los saco Saco el invernadero y trato de meterlos adentro sin que se desmonte Está ya caduco este invernadero El perrito está jugando con la pelota ¿Eh? ¿A qué juegas? Pues a eso juega Con las hierbitas Y tengo aquí este estanque Que no lo habíais visto porque Porque estaba lleno de hierbas Con sus carasius Tiene unos nenúfares Flor rosa normal típica Y unos potamogetón Y bueno Tenía una bombita con una plaquita solar y un filtro Pero la bombita dejó de funcionar La cambié Dejó de funcionar La verdad es que el filtro no No era muy buena idea Es mejor ponerle un aireador Y eso es lo que Lo que debería hacer Pero de momento está bien así O sea El agua está clara Y tiene bastante algas O lo que sea Que le mantienen oxigenado Y ya está Todos los bonsais Los tengo aquí Y a esto Tengo aquí una tilancia Y un termómetro Está aquí Aquí dentro Un termómetro y grómetro Que me manda a dentro de casa Los datos Está dentro de una caja De una antena wifi Y así puedo ver Temperatura y humedad Del exterior De la sombra A una altura Adecuada Por ahí está Y es una referencia Bastante buena Interesante Y bueno Ya estaría Espero que no Os haya parecido Aburrido el vídeo Si queréis Darle like Y suscribiros al canal Estaría muy bien Salud Y rock and roll ¡Gracias!